NACIONALIO DE PRESENCIA NACIONALIO DE PRESENCIA Guillermo García NACIONALIO Muy buenas tardes Hoy el equipo de NACIONALIO OVAL Florencia y yo no estamos en Buenos Aires junto a que Florencia está en Asunción y Paraguay y los encuentro en San Pablo pero con muchas ganas de poder contarme que hoy en NACIONALIO OVAL vamos a tener la presencia de uno de los grandes periodistas del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Cali porque de eso se trata este programa es el programa de Política Exterior desde la audición que tenemos en este grupo de periodistas del Cali y hoy están asustados y hoy están asustados mi amigo, un gran periodista el señor Jorge Sosa va a tratar un tema que es muy apasionante que está pasando en Centroamérica un lugar, una zona que no siempre es bien tratada o seguida por los medios pero donde están pasando muchas cosas así que con mucho gusto con muchas ganas y presento a Jorge si, 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 presento lo que se asoma si, si, presento lo que se asoma la protesta y la presencia es una zona muy importante que está pasando la presencia y la presencia y otra vez con esta y lógicamente otra vez hicieron todos los procesos que se devolvió y ya se ha salvado y en Costa Rica normalmente lo que se da son los sandillos locales estos sandillos locales generalmente son lo que es el descuida el narcotráfico y lo que se hace es cuando se están haciendo es luchando por territorios casi que todo el país ha sido objetivo baja baja la radio salto para el lado de la derecha frente a nosotros la ría parece que no hay nadie la ría parece que no hay nadie me lo está haciendo me lo está haciendo que no hay nadie hay a a a a a a a a a Gracias. 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 Gracias.